Efemérides, orgullo venezolano. 24 de noviembre es el día 329, faltan 37 días para terminar el 2020. En 1786 nace en el Consejo, hoy Estado Aragua, José Rafael Revenga, jurista venezolano, embajador de la Gran Colombia ante la Gran Bretaña y secretario privado del Libertador. Sus restos reposan en el Panteón Nacional. En 1948 es derrocado a través de un golpe de Estado, Rómulo Gallegos, y en su lugar se instala una junta militar presidida por Carlos Delgado Chalbot. En 1971 se crea la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, FUNVICIS. Y gracias a un importante descubrimiento paleoantropológico, el 24 de noviembre de 1974 se conmemora el Día Mundial del Orgullo Primate. A nivel internacional también se celebra el Día Mundial del Dietista Nutricionista. Y en 1973 nace en Caracas Carolina Sandoval, periodista, actriz y locutora venezolana. 24 de noviembre, hashtag Efemérides, orgullo venezolano. ¡Gracias!